En el municipio de Ocañar, las labores por parte de la policía siguen para dar con el paradero del responsable del intento de asesinato de un joven que en días pasados fue agredido por robarle su motocicleta. En este caso ya llevamos adelantadas varias investigaciones importantes, de pronto ya estamos dando con el paradero de este señor por parte de inteligencia y de parte de investigación criminal de la Policía Nacional, ya se tienen varias pesquisas y varios de pronto identificados para poder dar con la captura de este sujeto. El joven y su familia esperan la pronta captura del responsable, ya que sienten temor por sus vidas.